¡Venga Ingrid! ¡Julian! ¡Venga Ingrid! ¡Venga Ingrid! Y no piensan Solo quiero disfrutar Pero no sé en ti nada más No te ganes, no me engañes Y déjate llenar Pero el banana no se ve No me importa el después Cuando escale, cuando escale Le va a lo pensaré ¡Gracias!